Cuba Información La prensa internacional repite como el papagayo que Barack Obama hablará sobre derechos humanos en su próximo viaje a Cuba. Pero, más allá de la propaganda, lo que el presidente Obama debería hacer es, en nombre de todos los anteriores gobiernos de Estados Unidos, pedir perdón al pueblo cubano. Además del sufrimiento y escasez material provocados por el bloqueo, son miles las personas que han muerto en Cuba por el terrorismo de Estado de Washington. La primera acción fue la voladura del buque francés La Cubre el 4 de marzo de 1960. Fueron los primeros 101 asesinatos de la CIA tras el triunfo de la Revolución. Un documento desclasificado de 1963 expone con claridad los planes de la agencia. Cuando los efectos de la represalia económica y las acciones de sabotaje se sientan profundamente en la población, leemos, llegarán las revueltas activas contra el séquito castrocomunista. Habrá fracasos, nos sigue diciendo, con la consecuente pérdida de vida. Ninguna de esas consecuencias esperadas deberá hacernos cambiar de nuestro curso. El gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en esos actos. Otro documento desclasificado reconoce que entre octubre de 1960 y abril de 1961 se perpetraron alrededor de 110 atentados dinamiteros y se colocaron más de 200 bombas. Se descarrilaron seis trenes y se provocaron más de 150 incendios contra centros estatales y privados y 800 contra plantaciones de caña. Las operaciones, asegura el texto, lograron un éxito considerable y desde Miami se entregaron más de 40 toneladas de armas, muchas de las cuales, recordemos, armaron a los 400 mercenarios que durante años llevaron el terror a la Sierra del Escambray. Si Obama considera que esos actos no son suficientes para pedirle perdón al pueblo cubano, habrá que recordarle muchos otros ataques terroristas en las décadas posteriores. Asesinatos de diplomáticos cubanos en el exterior, la voladura de un avión de cubana de aviación con 73 pasajeros, la muerte de 158 personas, 101 menores por el dengue hemorrágico introducido por la CIA y tantos otros. ¿Será que la prensa se refiere a esto cuando asegura que Obama hablará sobre derechos humanos en su próximo viaje a Cuba?